Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, vamos a darle continuidad a lo que dejamos ayer. Solo regálenme dos segundos. Buenas tardes. 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 entonces la sintaxis viene dado por el nombre de la primera encabezado que es mes uno encerrado en corchetes sería así en corchetes sería verdad luego por el siguiente nombre donde se le antepone la arroba y este todo esto se encierra en un corchete no se encierra en paréntesis y por eso que es un poquito más complicado esto le da la estructura como una tabla dinámica y a la vez nos permite tener como un rastreo de que ese tipo de fórmula se va a aplicar en cada una de las filas acá podemos ver la multiplicación y aquí podemos ver la sumatoria de filas de columnas donde sumamos como les repito el nombre de la de la colocamos el nombre del encabezado y pues ustedes pudieron experimentar que solo con colocar la parte de acá la podemos subir muy bien pero los encabezados se encuentran un poco digamos como que no brindan mucha información verdad yo les daba les daba tips por ahí o les daba algunos consejos por ejemplo pueden colocar un encabezado un poquito más formal un poquito más específico en la parte superior y ocultamos con clic derecho el encabezado que utiliza la tabla para poder hacer las fórmulas no se le no lo vayan a borrar porque si no se desconfigura repito todas las fórmulas se plantean en base a los encabezados nosotros cómo vamos a reconocer si esta tabla es avanzada pues sencillamente al darle clic en la tabla siempre y cuando le demos en una zona verdad porque este encabezado no lo va a detectar pero si le damos clic abajo se nos va a activar el menú diseño aquí va a aparecer el nombre y ya sabemos que es una tabla avanzada entonces por todo el caso podemos ver también de que el 9 se pasa el 11 sabemos que ahí hay una fila oculta y si la hemos creado nosotros pues vamos a tener conocimiento de que el encabezado se encuentra oculto al momento de presentar si gustan lleguemos todos hasta acá y si pueden mandar la evidencia al whatsapp mucho que mejor para poder ir descubriendo lo que ustedes han aplicado logremos llegar hasta ahí y este manden evidencia por favor gracias gracias muy bien perfecto gracias gracias y Gracias. Gracias. Bien, entonces nos quedamos con lo de, lo de Willy, ¿verdad? Bien, entonces exploremos las propiedades de la tabla, ¿verdad? Como lo decía acá, miren, pueden colocar en la parte superior izquierda, le pueden colocar un nombre, como siempre la recomendación viene dada, a colocar nombres cortos, porque si le van a colocar un nombre demasiado largo, creo que sale más fácil dejarle tabla 1, tabla 2, tabla 3. De igual forma, ustedes pueden como identificar a qué tabla están haciendo referencia. Va a haber un momento dado que la función va a aplicar ese tipo de nombres. Entonces, si nosotros en un momento dado quisiéramos agrandar el rango de la tabla, vean lo siguiente. Lo vamos a hacer desde el teclado y lo vamos a hacer desde acá. Si por alguna razón nosotros agregáramos un séptimo vendedor, basta con colocarse, por eso que en estas tablas no debe de llevar la fila de totales, porque como ya lo vamos a ver más de nuevo, ¿verdad? Y lo vimos ayer, esta la podemos invocar y a la vez la podemos ocultar. Entonces, si nosotros quisiéramos agregar una fila nueva, en una tabla normal la tendríamos que arrastrar y se va a desconfigurar el fondo, el relleno, a veces hasta las fórmulas, etcétera, etcétera. Aquí basta colocarse en la última celda y le dan tab, la tecla tab. Vean, me ha creado una nueva fila con todas las propiedades, respetando tipo de datos, respetando la fórmula, el sombreado o el relleno. Y si sigo dándole tab en la última fila, me vuelve a crear otra fila, siempre respetando el formato. Y basta con digitar los valores de los contenidos posteriores. Aquí le puedo poner 8500, 9500, 175, 175, es más, aquí puedo borrar esto, miren, porque como es el mismo precio, ¿verdad? Le puedo poner una vinculación, le doy Enter, aquí lo voy a arrastrar, se hace la fórmula y no pierde el formato. Miren, lo pudieron ver, le vamos a poner esto por motivos de tiempo, los mismos valores a todos. Y hemos podido poder agregar dos filas más. Intentemos trabajar estas últimas dos filas, digamos, nos colocamos en la última fila, en la última celda, perdón, y le damos a la tecla Tab, a la tecla Tab del teclado. ¡Gracias! 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 ¿Todo bien hasta acá? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí, lo logré, maestro, pero fíjense que cómo hago para ponerle el nombre a la tabla, que eso parte si no lo... Ah, el nombre. Bien, toca la tabla, ¿verdad? Tocá, no en la columna de arriba, porque la columna de arriba es una celda cualquiera, sino que sobre la tabla. Te va a habilitar aquí diseño de tabla. Y aquí en la parte izquierda, dice nombre de la tabla. No sé si lo logras ver. Sí, ahorita voy a buscar ahora, diseño de tabla. Y le pones tabv, que significa tabla de venta, ¿verdad? En nuestro lenguaje o en nuestra simbología. Sí, ahorita voy a buscar ahora, diseño de tabla, diseño de tabla, diseño de tabla, diseño de tabla. Y manden evidencia, porfa, para ver si vamos avanzando, pues, si no, pues, si solo están de oyentes, pues, yo puedo continuar y luego se queda practicando. Yo no voy a poder trabajar ahora, me siento un poco enferma y espero si estoy acá conectada para estar al pendiente. Bien, gracias, Rosy, por confirmar. Bueno, entonces avancemos. La otra forma es, por ejemplo, si queremos cambiar el tamaño, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque yo usualmente utilizo esa forma que les digo, ¿verdad? Ahora, tocamos la tabla, nuevamente nos habilita el diseño de tabla y le damos acá, ¿vean? En la parte izquierda superior, donde está el nombre, cambiar tamaño de la tabla. Aquí nos va a preguntar el rango o nos selecciona el rango, ¿verdad? Aquí le voy a decir que crezca hasta la Q, le voy a poner, o sea, de B, de B10 hasta Q18. En vez de ponerle O, le vamos a poner Q acá. Permítanme que esté Excel. Acá, Q. Q18. Le voy a poner Q21, le voy a poner para que crezca tanto en lo ancho como en lo alto. Q21 se va a crecer de O a Q hasta aquí y de 18 hasta 21 hasta acá. Le doy a aceptar. Y vean, me ha crecido la tabla. Me respeta el formato. Lo más seguro es que tomó, quiero ver, correcto, tomó el perfil o el tipo de dato de la última columna, ¿verdad? Como aquí estábamos en dólares, también aquí tomó de dólares. O sea, hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Acá me hizo crecer más la tabla de una manera como con configuración. Y esa es una forma de poder modificar la parte de las tablas. ¿Qué sé yo? Aquí le puedo poner frecuencia porcentual. Por ejemplo. Aquí se me va a dificultar un poco, vean. Porque como no tengo una fila de totales, porque es dinámico, ¿verdad? Tendría que hacer lo siguiente, miren. Este valor de aquí entre, no una celda, sino que entre la función suma, desde aquí hasta acá. Porque no tengo una fila de totales, ¿verdad? Le damos Enter y aquí lo tengo. Transformo esto a porcentaje. Y vamos a ver si se cambia automáticamente el rank. Por ejemplo, si ponemos aquí vendedor 9. Vamos a ver si lo arrastra el correlativo. Aquí ya me dio este dato. Voy a tomar estos tres valores. Lo voy a pegar acá solo para poder tener un dato. Aquí tengo ya resultados. Entonces, suma de este o 20. Vamos a ver qué está sumando. Si me lo... Si me lo... Si me lo actualiza, pero aquí necesito dejar fijo el rango acá. Y aquí le voy a poner 21. F4. Y le pongo el porcentaje. Y le pongo dos decimales. Entonces, aquí he creado la frecuencia porcentual y aquí voy a crear la frecuencia acumulada. Voy a sumar este... No, perdón. Aquí solo traslado este valor y luego sumo este... Más este de acá. Permítanme. En esta... Aquí tenemos una de las desventajas de esto. Miren. Porque al igualar este aquí, ¿verdad? Me hace toda la fórmula y ahí sí no quiero que haga eso. Sino que quiero que espere la instrucción que yo le voy a dar. Entonces, para poder sumar este más este de aquí. Ahora sí. Ya le puedo dar la función. Y lo que estamos haciendo es pasar este para acá. Y luego sumo este más este. Me da 7.04. Luego sumo este 7.04 más 5.58. Es la frecuencia acumulada. Muy bien. Tratemos de agregarle... De una manera, dándole tab a la tabla o yéndonos a cambiar el rango. Agregar dos filas más. Perdón. Dos columnas más y tres filas más. Y luego trabajamos la frecuencia porcentual y trabajamos la frecuencia acumulada. Para terminar de revisar los diferentes botones que hacen falta, ¿verdad? Y luego Seguimos el teléfono. Y luego Gracias. 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 Bien, todo bien hasta acá. Sigamos avanzando con las tablas, entonces. Por acá también les presentaba, digamos, los botoncitos que están acá, miren, los chequecitos que se ven acá, las opciones de silos de tabla. Por ejemplo, la fila de totales, ya la habíamos descubierto un poco, ya la vamos a explorar un poco mejor. Filas con bandas, por ejemplo, elimina como la, un poco las bandas que se le colocan para poder tener un mejor control de lectura cuando uno lo imprime. En la primera columna le coloca negrita. O en todo caso, en la última columna. Usualmente la última columna siempre es para totales, ¿verdad? Entonces acá le ha colocado la última columna y hace como un estilo distinto de, digamos, por ejemplo, aquí como que ha hecho un estilo como que fuera una pared de ladrillos, ¿verdad? Más que todo como de apreciación. En la parte de la fila de los totales, es importante que ustedes aprendan la sintaxis. Está la función subtotales, vean, igual subtotales. Me pide un número, ¿verdad? Un número de, o sea, la función se llama subtotales, pide un número, que es el 9, por ejemplo. Y me pide un rango, que es este de acá. Cierro paréntesis y le doy Enter y me da 93,275, igual que acá. A lo que quiero llegar es con la sintaxis. La función subtotal tiene la característica, por ejemplo, vean aquí, miren, aquí suma 30,000. Ah, bien, pero aquí está con la función subtotal, la voy a borrar. Le voy a poner sumar y se la voy a trasladar a todas las que están acá. A todas las que están aquí. Igual las cantidades. Esta es una tabla común, ¿verdad? Es una tabla común para que vean la diferencia entre una, entre una función subtotal y la función suma. Aquí hemos hecho la suma, hemos hecho la sumatoria con la función suma. Le voy a poner filtros. Y si por decirles algo, nosotros quisiéramos filtrar el vendedor 2. Acá me deja el vendedor 2. Aquí me deja el vendedor 2 y me deja el total. Quizás no tiene mucho efecto solo con uno, ¿verdad? Digamos que pusiera dos vendedores en análisis. Ponemos los dos vendedores y me está sumando solo los dos vendedores que tengo aquí. Los 18,000. Sí, los dos vendedores que tengo. O sea, no lo está como ocultando. Por ejemplo, también se puede ver mejor por decirles algo, si este total estuviera fuera de la tabla, por decirles algo. Aquí, ¿verdad? Está fuera de la tabla. Si nosotros filtramos dos vendedores, me oculta el total y solo puedo ver los detalles de los vendedores. En cambio, aquí los filtros, como tiene activada la columna, la fila de totales, me permite ver los dos vendedores más el total de esos dos vendedores. Y también, digamos, si yo ocupo, a veces yo por lo menos en mi caso, yo coloco los totales arriba porque a veces las tablas son demasiado largas y no se miran los totales, ¿verdad? Pero si filtro, aquí me aparece el total de los dos vendedores, o sea, el total de cada uno de los vendedores, pero este total sigue siendo el total de toda la tabla, no como acá, que aquí solo me está dando el total de los dos datos que tengo como filtrado. No sé si me he explicado con esto, no sé si lo han logrado ver. Las diferencias de ocupar la función subtotal y la función total estás con doble excepción, ¿verdad, hermano? Ya me había afligido que te hayas reproducido. A mí me pasó lo mismo. Creí que había clonado. Hay un problema con el internet acá. Eso es. Ah, ok, ok. Estamos viendo en el teléfono, por eso. Bien, entonces, estas son una de las ventajas de la función subtotal. Veamos qué más podemos tener por aquí. Bueno, aquí ya habíamos descubierto, ¿verdad? Cada una. Aquí solo hay que tener cuidado, por ejemplo, ¿cómo decirles? si coloco aquí el promedio, ¿verdad? Debo tener claro que, por ejemplo, si coloco aquí el contar números, son 11 números, debo tener claro que ese valor, yo como presentador o como manejador de esa tabla, sé que estoy manejando la función contar números. Si pongo aquí recuento, recuento es como una variación de contar números. Por ejemplo, pongo mínimo, yo estoy claro que ese valor que está aquí es el valor mínimo. O sea, si ocupo este tipo de tablas, antes de ver qué ocurre aquí, debo ir viendo cuál es la función que está activada. se me escapó algo ahí por mencionarles, pero este y se vuelve dinámica, ¿verdad? Quiere decir que la puedo activar y la puedo eliminar o la puedo ocultar cuantas veces yo quiera. Luego teníamos en la segmentación, ¿vea? La segmentación me permite, es como un filtro más más avanzado. Sirve mucho cuando manejamos fechas, ¿sí? Cuando manejamos fechas y nos sirve hacer, nos permite hacer una línea de tiempo. Les voy a explicar cómo. Por ejemplo, aquí va a ser un filtro en base al vendedor, al vendedor, ¿verdad? y aquí tengo los vendedores. Lo puedo, digamos, lo puedo acomodar de esta forma. ¿Quieres ver dónde está el estilo? Aquí en segmentación, miren, aquí están los estilos. Le puedo poner aquí dos números de columnas hasta tres en esto, ¿verdad? Lo puedo reducir automáticamente, aunque ahí me genera que no se ven todos. Le voy a poner hasta cuatro, hasta sí, le voy a poner hasta seis columnas. Lo voy a alargar un poquito más para que me quede un poquito más ancho. lo puedo llevar aquí arriba y puedo interactuar con ella. Puedo decir, hagamos una comparativa entre el vendedor once y el vendedor siete. Aquí, once y siete. ¿verdad? Aquí tengo una comparativa entre el once y el siete. ¿Qué es lo que he hecho acá? Active, active esta herramienta y eso lo que me hace es que lo que yo seleccione es lo que se va a ver. A romperla quito el filtro y en cambio si solo la dejo así normal la que seleccione es la que se va a ver. ¿Verdad? Pero aquí con esta herramienta puedo seleccionar más. Por ejemplo, esta comparativa entre estos tres vendedores. Si le colocamos la línea de los totales aquí puedo ver lo que han vendido estos tres vendedores y puedo ver y decir solamente ellos representan el 35% de toda la empresa de todas las ventas de la empresa. Aquí no sería acumulado porque es un valor adimensional. Entonces esta sería la segmentación de datos. Aquí lo puedo configurar, le puedo poner el color que más me agrade, también le puedo poner un nombre, miren, a la segmentación de datos para poderla mandar a llamar, lo puedo configurar un poquito mejor desde esta tabla, aunque no cambia mucho. Aquí lo puedo tener ordenado y por el momento como estos son flotantes, pero esas cosas que ocupamos no ocupamos en su momento, no le voy a estar cambiando nombre, sino que solamente lo voy a dejar como la segmentación. Muy bien, tratemos de interactuar con la segmentación, tratemos de interactuar con la fila de totales y estas columnas que están aquí, ¿verdad? 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 Estas tablas sirven mucho Pero la única desventaja que yo le encuentro es que la fórmula, la manera de formular cuando son tablas demasiado largas y con demasiada, o sea que la fórmula es demasiado larga se nos complica un poco. Cuando hay que estar revisando que no corre algo, ¿verdad? Se nos complica un poco de esta forma. Por eso que los encabezados siempre deben de ser fortes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 por último, digamos, si esta tabla la quisiéramos llevar o convertir en una tabla normal, verdad, la que tradicionalmente trabajamos, basta con darle clic a una de las celdas y darle clic aquí donde dice convertir en rango en el submenú herramientas, aquí, o le damos clic derecho y aquí donde dice tabla, le decimos convertir en rango y al darle clic aquí, esta se vuelve una tabla común y corriente, por ejemplo, si quiero, vean, ya no me activa el diseño de tabla, si quiero agregar un nuevo vendedor, lo que tengo que hacer es darle, para no perder la fila de totales, verdad, darle insertar, luego de eso arrastrar los datos, me jala un, me jala un, un similar de valores, verdad, darle el formato, por ejemplo, aquí sería, tendría que seguir una fila en blanco, de color blanco, y ahí ya la hemos convertido en una tabla normal, con, digamos, todas las dificultades o ventajas que puede tener una tabla normal, entonces, este, llegaríamos al estado inicial de haber creado una tabla, usualmente ese cambio lo pueden hacer cuando ya estén definitivamente claro que ese es el resultado de esa tabla, y esa tabla, digamos, la van a ocupar solo para ese evento, no es que la van a estar actualizando de manera constante, porque ya la van a dejar con sus colores, con sus fondos o su relleno, su fuente, sus fórmulas, y ya no la van a volver a tocar, pero probablemente lo presentan, digamos, el resumen de venta de, o el resumen de clientes de X periodo, y ese archivo ya no lo van a volver a tocar, pero si está en un constante cambio, hay que, hay que ver la mejor forma, verdad, fíjense que, así como a nivel de comentarios, cuando yo estaba en una empresa, y tenía una, una asistente, se nos acababa demasiado rápido el tóner, y cada tóner en aquella época valía 70 dólares, eran tres tóner a veces hasta en el mes, y nos llamaba la atención el tema de costos, entonces, en su momento, una de las formas que encontramos para ahorrar costo de tóner, y este, evitar costos, verdad, era no crear tablas multicolores, sino que las creábamos tablas sencillas, de esta forma, verdad, así, y así, puro blanco y negro, no se imagina la cantidad de tinta que ahorramos con esto, pero, a veces, verdad, cuando, bueno, más que todo ahora, ahora hay mucho, hay mucho, hay mucho campo para eso, y la mayoría se está volviendo virtual, entonces, ya, en lo virtual, siempre y cuando no se imprima, regresamos a la, a la modalidad de esta forma, verdad, porque ya virtual, ya no lo vas a imprimir y todo lo demás, entonces, este, a excepción de que a quien se lo mande, es, lo quiere imprimir, verdad, pero ya es una opción de ellos ahí, de que no lo impriman por temas de, de tinta y medio ambiente, verdad, como, como lo quieran ver. Entonces, este, son una de las, de las anécdotas que les cuento para que lo tomen a consideración, porque parece absurdo, verdad, pero tablas así consumen mucho, mucha, mucha tinta en la parte, se miran bien bonitas y todo, verdad, en la parte, este, empresarial, verdad, donde cada centavo cuenta. Bueno, entonces, yo tenía este ejercicio que está acá, para terminar de, cómo decirles, de reforzar esta tabla, este, este tema de las tablas que yo lo veo bastante, bastante importante, acá, lo que tienen con esta tabla, la vamos a seleccionar, por ejemplo, le vamos a quitar el relleno, por cualquier cosa, y si ustedes notan, les he dejado los valores y los datos, verdad, entonces, lo que tienen que hacer es copiarla, la llevan a este estado, verdad, luego borran toda esta información que está aquí, que es la que se va a calcular con fórmulas, este ejercicio ya lo hicimos en clases pasadas, entonces, una vez tengan la tabla de esta forma, la transforman a, a tabla avanzada y ya comienzan a interactuar con ella en el aspecto de poder, poder aplicar todo lo que hemos aprendido hasta el momento. trabajemos en esta parte, colocando el costo por hora es dividir el salario entre 30 y luego entre 8, las costas, el costo de las horas diurnas es multiplicar el salario por hora por la cantidad de horas diurnas por 2, las horas extras nocturnas es el salario por hora por la cantidad de horas por 2.5 y la renta se suma el salario más las horas extras por el punto 10 y el monto neto a recibir sería salario más horas extras menos renta, nos da el monto a depositar o a recibir, verdad, y luego hacemos una, un porcentaje, este entre, entre el total nos va a dar un porcentaje y así sucesivamente, pero aquí vamos a utilizar la fórmula que ocupamos aquí, verdad, que era la función suma, aquí llevamos la función suma. Entonces, tratemos de interactuar, si tienen alguna dificultad con las fórmulas, con todo gusto se las vuelvo a repetir, de cómo calcularlos y este, poder interactuar con ellas. Por ejemplo, aquí se las voy a hacer rapidito, miren, divido el salario entre 30 luego entre 8 y esto ya me da el salario por hora si incluso este ejercicio hasta clase de de nómina sería, verdad, o por lo menos para que cuando les paguen sus horas extras, les paguen, puedan calcular de que en realidad les pagaron lo que trabajan. Ahora recuerden, verdad, que entre más gana uno, más renta pagamos, en teoría. Aunque solo voy por agua, ya regreso, cualquier cosa me confirma. Gracias. Gracias. Muy bien. Tratemos de avanzar lo más que se pueda practicando con esto. nos va a ayudar a terminar de reforzar ese tema. Estas tablas, esta forma de crear tablas la veo bastante productiva. sí le recomiendo de que de que yo le llamo estar consciente al aspecto de digamos de haber puesto atención de que si esta tabla es de importancia y sobre todo de de que lo puedan desarrollar, de que lo puedan desarrollar, verdad, lo puedan lo puedan aplicar. de que lo puedan desarrollar. Gracias. 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 Por ejemplo, para calcular la hora extra diurna, multiplicamos el costo por hora por 18, o sea, por la cantidad de horas a cancelar por 2, verdad, porque dice que es el 100%. Aquí pueden notar lo que yo les menciono. Miren, si ponen encabezados demasiado largo, miren lo largo que les queda la fórmula. Horas diurnas a cancelar. Entonces, cuando sucede un error de fórmula, un error de cálculo de dato, cuando uno quiere venir a buscar, se pierde, se pierde a veces, se pierde un poco. Aquí logré calcular las horas extra diurnas, las nocturnas. Vamos a calcularlo por el costo por hora, por la cantidad de horas nocturnas a cancelar, y esta dice que es por 2.5 el código de trabajo. Miren, solo lleno una celda y el resto se me va llenando y me va generando, o sea, si usted tuviera una tabla de mil datos, le bajaría de una sola vez esa fórmula a los mil datos. Bien. Gracias. 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 Luego podemos calcular la renta de la siguiente forma. Colocamos el salario menos el monto de las diurnas. Ah, no, perdón, más el monto de las diurnas, ¿verdad? Más el monto de las nocturnas. Todo esto multiplicado por el 10 por ciento. Y esto es la cantidad de renta que le vamos a descontar. El monto neto sería el salario más las diurnas, más las nocturnas, menos la renta. Y aquí ya podemos tener el monto neto que va a recibir. Gracias. 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 Y ya el porcentaje sería, o sea, para ver cuál es el empleado más caro, este entre la suma de este rango, ¿verdad? y lo transformo a porcentaje y puedo decir que el empleado es el jefe de bodega que tiene mayor ingreso y ya vean bueno con la práctica ¿verdad? con el con el con la cotineadidad de esta herramienta este se nos puede volver más fácil trabajarlo de esta forma bien ¿preguntas hasta acá? bueno el tiempo va volando ayer estábamos en domingo y ahora ya son ya es martes pareciera que por cada parpadeo que damos fuera un día de que recorremos ¿verdad? estamos a dos clases de terminar miércoles y jueves ya con esto ustedes entrarían en la fase de de poder cubrir la parte básica y primero Dios pues ustedes pueden continuar por lo menos hasta el final ¿verdad? para lo que es Excel intermedio y avanzado el hecho de que hayan tomado la decisión de de por lo menos querer interactuar y querer tratarlo de aprender o entenderlo ya es una muy buena decisión lo único que que le recomiendo es que no se aísle ¿verdad? por más que le cueste trate inténtelo póngale un tiempo dele dedicación porque Excel no lo va a aprender solo viéndolo si no lo va a aprender solo viéndolo o sea que hay que practicar y más ustedes que que la mayoría veo que trabajan en oficinas se les va a hacer más fácil porque creo que tienen siempre al frente una computadora ¿verdad? entonces practiquemos estos cuadrititos acá como les digo solo es una hora de trabajo la práctica que hagamos créanme que les va a caer como así como cuando uno anda con gripe y le hacen la sopa de pollo a uno les va a caer les va a levantar el ánimo ¿verdad? entonces vayan ganando más confianza en eso si no tienen preguntas nos vemos el día de mañana primero Dios ya casi para terminar mañana vemos la herramienta buscar y reemplazar que es el complemento a los filtros y el ordenamiento y ya el jueves vemos gráficos y cerramos el curso pasen una feliz tarde muchas gracias gracias feliz tarde feliz tarde feliz tarde feliz tarde hermano y yo yo del Gracias.